RAPU ¿Te acabaste el cereal? ¿Dónde está ese güey? Oye ma ¿Has visto RAPU? No, para nada, ¿por qué? No, se viene Oye güey ¿RAPU? ¿Qué tienes güey? ¿Estás bien? ¿Tienes gripa? Peor ¿Paperas? Peor ¿Influenza? Peor ¿Coronavirus? Aún peor ¿Entonces qué tienes güey? Campeonitis ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Un nuevo partido Esperemos que el Monterrey por fin hoy Demuestre que es el campeón Gane un pinche partido Aunque sea contra Juárez Estoy aquí una vez más con el buen Chaparro Que anda malito Ando enfermo Anda malito mi niño Mándenle ahí Pónganle ahí Chaparro Recupérate Gracias amigos Para Monterrey no hay mañana Es hoy U hoy Así de simple güey Si hoy no sacamos los tres puntos Esto se va a empezar a complicar Realmente güey El mismo Turco declaró a mitad de semana Que ya se habían perdido todos los puntos posibles Así que Estoy nervioso amigos Estoy nervioso Veo una buena entrada en el estadio Eso me tiene Tranquilo Ahí es cabrón Ahí es Suéltala Si Venga cabrón Venga pabón Puta madre No mames Van cuatro contra tres güey Centro la pelota Busca al macho Pero dale el rebate Ay no puede ser güey Gol de Juárez güey Es al Chile cabrón No mames cabrón Como Güey no No puedo creer esto güey No me lo puedo creer Perro No puedo creer Neta güey Pero bueno Para que chingados quieres A Keloba A Craneviter A Jansen Todos en la banca cabrón No mames Cantidad de gente Que le estorba Te dejo Otra vez Fule el gol Fuera el lugar No si gol Eso Bien cabrón Eso güey Venga cabrón Venga Creí que era fuera del lugar Últimamente los goles Siempre caen así güey Que parece que es fuera del lugar Pero bueno Al parecer todo bien Ni lo están checando ni nada güey Bien 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 Le cayó bien Le sentó bien la pelona No me chinguen Que va a lesionar a una maxi cabrón Ahí está Craneviter Ya calentando Verga güey Me hace esto güey Maxi estaba jugando muy bien El partido de hoy Y me lo lesionan güey Tío Rayados ya empató Y eso Evidentemente es algo positivo Pero pues seamos sinceros Y aterrizados Rayados no está jugando bien No está jugando bien El gol cayó ahí En un descuido de Juárez Y Rayados sigue sin jugar bien Al parecer maxi Si se lesionó Lo intentó Entendó ahí unos pasitos Y se volvió a tirar Ah que pena eso Que horror güey Si de por si ya se nos fue pizarro Todo eso nos lesiona a maxi Si es de preocuparse la verdad Y pues entró Ponchito González Aunque en realidad no entró Porque en cuanto dio El papelito al cambio Pitaron el final Del primer tiempo Ah Esperemos que el segundo tiempo Este mejor Pues amigos Es el medio tiempo ya Y como todos ustedes saben El medio tiempo viene El show De medio tiempo Pues aquí está ya Mi estimadísimo Miel enfermo ¿Listo para Para perder un rato más? O esta vez Se romperá la racha güey Ay Dios ya Yo no sé qué esperar No sé qué esperar Espero que te apieas de mí No estoy enfermo Pero Ok en esta ocasión Pues será el ya clásico Piedra, papel o tijera Extremo Y el de hoy Tenemos aquí un poco De crema de afeitar Y totopos Entonces pues El perdedor Se tendrá que comer El totopo Con crema Ah, te mamaste cabrón Te mamaste Ok Venga Piedra, papel o tijera ¡No! 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 ¡Ya ¡Qué bello güey! ¡Qué bello es esto! Ok, pues ahí está Totopo con crema ¿Verdad? Estimados chavos Al cabo ya estás enfermo Güey ¿Ya qué puede pasar? ¿Por qué? Venga Y si hay ya el segundo tiempo amigos Y pues bueno Con el ingreso de Ponchito Yo soy de los que confía en Ponchito No sé ustedes Dejen aquí abajo Qué opinan ustedes de Ponchito Ya que pues yo siempre me he mantenido Muy en pro a él Pero la verdad es que desconozco Qué es lo que piensa La demás afición Ya nada más falta Que entre Jansen Ahora el centro Uy güey Sí Pavón No mames Pavón güey No puede ser que falló esa güey Iba solo cabrón Viene nuestro bebé Vincent Jansen por fin a la cancha Y se va Pavón Quien merecía la salida de Pavón No está haciendo nada güey Pavón se fue haciendo berrinche Lo cual pues me parece una mamada Porque cabrón Si no estás jugando bien güey Te sales güey O sea no haces berrinche Te caes el hocico Trabajas en la semana güey Para que para la siguiente No te saquen cabrón En vez de hacer berrinche Como pinche niño chiquito Penal Sí Sí es penal No fue fuera de lugar Era penal güey Rayados encima Desde el minuto 56 más o menos Pero sin claridad O sea lleva 15 minutos encima No dejando de hacer nada Absolutamente nada Bravos Pero pues de qué está sirviendo Si no logramos definir güey Ni con dos nueves Sí No puede ser güey No puede ser No mames güey Ay va santa Va santa Va santa güey No mames que falló eso cabrón En este pedo ¿Cómo verga fallas eso cabrón? ¿Cómo verga fallas eso Va santa cabrón? No mames Venga Sí Anímate cabrón No mames No mames cabrón Travesaño cabrón Travesaño cabrón Travesaño No mames Un servicio más Venga la yun Puto la yun Puto la yun Y pues Rayados no ha dejado de llegar No ha dejado de intentar De mandar balones Sí le están poniendo corazón Pero nada idea Eso es lo que más me preocupa Que ha habido ganas Se ve la disposición Están encima Pero no tienen claridad güey No pueden hacer dos, tres paredes arriba Parece que Funes y Jansen no más Como que no se encuentran Sale va santa Y entra el plátano al varado Jugador de la sub 20 Así de desesperados estamos Tenemos que meter a un chavo Pero pues bueno La mejor de las suertes Ojalá Ojalá haga algo este cabrón Sí Gol Sí Gol Venga güey Venga Ay cabrón Bien güey Venga güey Jansen Tenías que ser tú Jansen Tenías que ser tú güey Le alcanza a pegar en la mano En el rebote güey Pero güey Ni de pedo Cómo te mueves de ahí güey Cómo mueves la mano de ahí güey La distancia es La distancia es Es nada güey Para mí no debería ser deliberada Pero pues bueno A ver qué dice El pinche profe Que ahí está checándolo Qué dice este cabrón güey Oscar Macías Que para mí no pita bien la net Pero pues bueno Ahí va Qué dices cabrón Venga Mano güey No puede ser güey No puedo creer Que ya lo pitó güey Lo pitó el profe güey No me puedo creer esto güey Otro partido sin ganar güey No me lo puedo creer güey Amigos pues termina ya El partido Digo no se perdió Pero pues la verdad Que es un empate Con mucho sabor a derrota Así que pues no me queda Otra que pasar a la sección La única sección De estos videos Que me hace feliz últimamente Que es en la cual Le mandamos saludos A tres personas Que en este caso Hayan comentado Esta foto en mi Instagram No más que fotaza Que si no me siguen en Instagram Pues vayan a hacerlo El primer saludo va para Grajales Patricio Que siempre me anda molestando ahí Carnal Un abrazo Un saludo El siguiente saludo va para Jos R Jos R Trece Carnal Un abrazo Y el último saludo va para El señor Santi Valdés MM Muchas gracias amigos Por comentar Por estar ahí Siempre al pendiente Por ver estos videos Estos videos pues son Para ustedes Y para mí Para seguir viendo fútbol Y pues amigos Bueno Rayao sigue sin despertar Esperemos que lo haga pronto Sabemos que la Liga MX Es tan ambivalente Que en una de esas Se agarran y se enrachan Al final Y con eso pasa la liguilla Y vuelven a quedar campeones En octavo Así que Pues bueno Hay que estar tranquilos amigos Y hay que apoyarlos Gente que está en Monterrey Vayan al estadio Sigan apoyando Obviamente exijan Pero sigan apoyando Los quiero mucho amigos Adiós ¿Qué tienes? Tienes gripa ¿Tienes gripa?